Los abogados y la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán expresaron este martes su preocupación por la condición psicológica del narcotraficante. Su defensa anunció que será sometido a una evaluación antes de que sea enjuiciado desde el próximo 5 de septiembre. Son palabras de Eduardo Valareso, abogado del narcotraficante, a la salida de una vista oral celebrada en un tribunal de Nueva York. Ya en noviembre pasado, el juez federal encargado del caso, Brian Cogan, había aceptado que Guzmán se sometiera a un examen para evaluar el deterioro de su salud mental. Guzmán se ha quejado anteriormente de la limitación como la luz encendida todo el día y el calor en su celda. Este martes, El Chapo compareció ante el juez con una expresión serena y no dejó de observar en la primera fila a su esposa, Emma Coronel, quien aseguró que le preocupa la condición de salud de Guzmán. El juez fijó el próximo 18 de mayo como plazo para que la Fiscalía complete el recaudo de pruebas, mientras que entre finales de julio y comienzos de agosto se aplicarán los cuestionarios a entre 800 y 1.000 personas para elegir al jurado, que estará cobijado por el anonimato.